de la mañana con dos minutos buenos días muy buenos días amigos y amigas televidentes de metro tv el canal de la familia es un placer saludarles hoy ya estamos en día jueves con fecha 20 de agosto del año 2020 listos y preparados para informarles y recibir sus denuncias en el transcurso de estas dos horas recordarles que la línea telefónica el 27 80 20 34 mi número de celular el 87 42 58 09 está habilitado a partir de este momento para que usted pueda interactuar conmigo además bueno les saludo a ustedes que nos sintonizan siempre a través de los diferentes sistemas de cable que retransmiten nuestra señal en vivo en todo el departamento de cholutecas y mismo en valle y a nivel nacional y a usted que se encuentra fuera del territorio o dentro del mismo pero no tiene en este momento la oportunidad de vernos a través de la televisión y que lo hace a través del facebook saludos especiales también estamos como metro tv no radio metro 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 tv y radio metro choluteca en facebook de igual forma estamos en youtube como metro tv choluteca en vivo y a través del triple w la metro hn punto com y nos puede sintonizar a través de la radio en el dial 107.5 de radio ilusión vamos a iniciar con las informaciones durante las últimas horas en el departamento de valle le han dado captura a dos hermanos a quienes lo suponen responsables de haberle dado muerte a un ciudadano hecho que se registró casi a finales del mes de junio allá en aquel departamento qué información manejan las autoridades en relación a esta captura en atención a una orden de captura agentes de investigación de la policía nacional aprendieron la tarde de ayer miércoles a dos hermanos que supuestamente le dieron muerte a una persona que les habría impedido impedido robarse un cerdo en el mes de junio del presente año los agentes de la dirección policial de investigaciones llevaron a cabo el allanamiento con orden judicial en la casa de habitación de los sospechosos ubicada en la colonia en la colonia sordionicia del municipio de nacaome en valle los aprendidos son un hombre de 28 años conocido con el sobrenombre del pelón y su hermano de 16 conocido como el bigote a quienes se le sigue diligencias por la comisión del ilícito y la falta penal de homicidio según orden judicial emitida por el juzgado de nacaome la víctima fue identificada como elmer andrés rivera canales el que murió a consecuencia pues de múltiples golpes provocados con piedras resulta que el pasado 27 de junio del presente año rivera canales se encontraba frente a la casa de un amigo esperando que éste regresara de la pulpería cuando observó que los sospechosos ingresaron al patio y estaban atando a un cerdo para llevárselo al percatarse de lo sucedido la víctima trató de impedir el robo por lo que inició una pelea llevándose este este último la peor parte en ese sentido después de las investigaciones se concretó la aprehensión para que las autoridades competentes continúen con el proceso legal que conforme a ley corresponde sobre estos dos hermanos a quienes hasta el momento los tienen pues detenidos y ya serán puestos a las órdenes de las autoridades competentes por homicidio en contra de este ciudadano que falleció el pasado 27 de junio allá en el municipio de nacaome en el departamento de valle y estos dos detenidos son hasta el momento los sospechosos por este delito 9 de la mañana con 6 minutos también le damos a conocer sobre el caso si ustedes bien recuerdan la semana anterior damos a conocer esta información en relación a dos personas que fueron capturadas por suponer los responsables del delito de estafa en contra de una camaronera en la ciudad de choluteca transcurrieron bueno casi los siete días y ayer se presentaron a audiencia al palacio de justicia hasta donde llegaron a acompañarle sus familiares alegan que sus parientes son inocentes del delito que se les acusa uno era un ellos lo mencionan nada más nada más un conserje y que consideran pues que aquí hay otro trasfondo o hay otros involucrados a quienes están encubriendo y a quienes están exponiendo realmente son a estos dos muchachos bueno ayer se llevó a cabo todo ese proceso resulta que al final del mismo el abogado defensor alexandre herrera logró que recobraran la libertad por nulidad del proceso pero aconteció algo que molestó más a los familiares porque cuando ya iban a abandonar las instalaciones del centro interinstitucional de operadores de justicia los policías nuevamente los vuelven a detener y les dicen que los detienen nuevamente porque les dijeron que había un requerimiento fiscal en su contra entonces los familiares reaccionaron molestos en contra de del porque ahí también andaba el apoderado legal de la de la empresa a la hora que estaba saliendo los familiares según según lo que ha trascendido reaccionaron molestos ni cualquiera va reaccionaron molestos y entonces detuvieron a otro familiar de estos dos detenidos de uno de estos dos detenidos porque dicen que atentó contra el el abogado de representante de la empresa que eso ya lo vamos a ir presentando más adelante pero el detalle está hay un principio en el artículo 7 del nuevo código penal hondureño que dice que un mismo hecho o circunstancia no debe ser utilizado más de una vez para la calificación jurídica de la conducta de un sujeto siempre que responda a un mismo fundamento se considera que no concurre identidad de fundamento en el castigo del delito continuado la reincidencia de lo de la habitualidad en los términos establecidos en el presente código entonces yo consultaba una abogada pero ya ella ahorita se encuentra en la policía me dijo que me compartía eso y que no se puede no se puede detener a una persona dos veces por el mismo delito por el cual ellos bueno el abogado defensor más que todo logró logró que recobrarán la libertad por nulidad del proceso pero yo no soy entendido en la materia pero bueno aquí estamos aprendiendo a la vez hay dos tipos de nulidad hay dos tipos de nulidad y que ya los estoy ubicando aquí porque los tenía y bueno está la lo que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa la nulidad relativa es aquella que puede ser saneada por la voluntad de las partes y la absoluta es aquella que no puede ser saneada por la voluntad de las partes y que incluso debe ser declarada de oficio por el juez que conociendo de un asunto cualquiera se percata de la existencia de este tipo de nulidad bueno habría que ver también qué tipo de cuál fue la nulidad del proceso que ayer ellos con la cual ellos ayer lograron lo recobraron la libertad y está bueno aquí los abogados entienden más esto pero vamos a colocar la fotografía también no les vamos les cubrimos el rostro a los muchachos luego de que fueron recapturado porque ahora ahora se da a conocer ahora se da a conocer en relación a estos jóvenes que ahora son sospechosos de 394 estafas y bueno ellos fueron capturados o recapturados nuevamente por la policía nacional de acuerdo dicen en el boletín al expediente investigativo a los ahora detenidos se les sigue deligencias por 394 estafas de las que se presume porque hasta el momento son inocentes mientras no se han vencido en juicios que obtuvieron unos 15 millones de lempiras en perjuicio de una camaronera según el expediente investigativo uno de los detenidos dice el boletín policial que se encargaba de realizar los depósitos de la empresa y durante un año debió fondos a otras cuentas con ayuda del segundo individuo es lo que se menciona entre los capturados se encuentra el muchacho que es perito mercantil y contador público de 30 años originario y residente del barrio La Ceiba, Choluteca además el otro también muchacho es contador de 31 años originario y residente en el barrio Brasil de Choluteca a ellos la dirección policial de investigación le ejecutó una orden de captura dirigida por el juzgado de letras penal de la sección judicial de Choluteca ayer 19 de agosto y fueron puestos a disposición de los jugados correspondientes y serán ellos los que determinen que prosigue en su causa legal eso es lo que ha estado trascendiendo en relación a esta recaptura y como lo mencioné mencioné ahí el principio que es el artículo 7 hay un principio donde dice que no se puede capturar a una persona por el mismo delito bueno ahí trabajo por parte de del defensor tengo entendido que el que tenían era un defensor público un defensor público que había logrado ayer nulidad en el proceso salían contentos los muchachos los familiares también estaban contentos pero se llevan a sorpresa que nuevamente los vuelven a capturar que los vuelven a capturar ahora por trescientos y picos se habla de delitos de estafa que le parece y le estamos dando seguimiento igual a la información desde un principio en relación a este caso en relación a este caso pero fíjese vamos a escuchar primero lo que ocurría ayer en horas de la mañana en las afueras del centro interinstitucional de operadores de justicia cuando adentro pues se celebraba la audiencia y hasta ahí llegó la esposa de uno de los detenidos y otros familiares veamos sus declaraciones donde ellos aducen que sus parientes son inocentes del delito que se les está acusando actualmente mi esposo lo acusan de de unos cheques no sé pero él solo es el conserje ¿a qué se dedica él exactamente? él es el conserje de la empresa o sea él hace los mandados de todos los empleados solo recibe órdenes no firma cheques nada no toca nada solo es mandado ¿cuál es la acusación formal que se le ha hecho? de que cambie unos cheques pero el banco lo amerita lo permite el banco no le va a cambiar un cheque así por así a nadie entonces el banco lo tiene a él pues que si cambió los cheques pero no no hizo nada ilegal ¿cómo se llama su esposo? Erwin Espinal ¿y el hay otro acusado? ¿quién es? sí hay otro Torres creo que se le ha pedido ¿y él es? es de la parte administrativa ajá ahora ¿qué es lo que le dice aquí en el juzgado? ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿qué es lo que pide? no de que lo dejen libre porque él no ha cometido nada él no ha robado dinero no nada nosotros somos familias humildes que dependemos del sueldo de su trabajo mis hijos tenemos dos hijos pequeños entonces no no es justo pues que lo acusen de algo que que él nada no tiene nada que ver él solo es el conserje estamos hablando de millones de lempiras ¿de cuánto? no manejo la cantidad pero estamos hablando como de 15 15 millones ¿y ustedes viven en una casa como una mansión? el barrio lo conoce nosotros no tenemos lujo vivimos en una casa pobre nadie aquí está la familia y usted se fija que aquí nadie tiene lujo o sea vivimos como cualquiera normal ¿desde qué horas están aquí en las afueras? ayer estuvimos todo el día hasta las 7 de la noche aguantando agua y el sol y todo y ahorita ya ahorita a las 8 venimos ¿qué le piden a las autoridades? que por favor lo dejen libre y que limpien su nombre porque él no es ningún delincuente ¿ayer hubo audiencia? sí ¿qué pasó? no nos dieron esperanza nos dieron esperanza porque él está limpio pues entonces solo estamos esperando de que nos diga si lo van a soltar o qué va a pasar él es simplemente alguien que obedece órdenes lleva los cheques y según su criterio la gerencia tiene que darse cuenta de a quién se le dan los cheques llama al banco ¿cómo funciona eso? sí algo así yo no tengo conocimiento pero sí algo así él solo es encargado de llevar cheques pagar proveedores lo que la gerencia y lo que le dían su jefe ¿siente que tienen presiones ustedes? ¿se sientan acosados? no 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 sentimos presiones ni acusaciones ni intimidaciones no ninguna llamada no nada todo se ha dejado bajo con el proceso legal todo legal es legal ¿alguien más quiere acotar a algún familiar de los que están aquí ¿quieren decir algo? no que lo dejen libre que lo dejen libre porque no tiene nada que ver pues es un simple trabajador es una persona que es un conder y un conder y hace lo que el jefe le dice jefe le da un cheque vaya a cámbian y me lo trae usted no le puede decir a un jefe que no no toma decisiones corre no, él no sabe que usted va al banco a cambiar 10 mil empiras un cheque de 10 mil empiras llaman al jefe a ver si se lo pueden dar o no hagan el visto bueno usted no puede usted de conserje no puede firmar algo y ir a traer cosas ¿es familiar de él? somos amigos ¿cuál es Julano? Julano de tal bueno no quiere dar el nombre pero bueno ¿y usted quiere opinar algo? ¿su nombre? la situación Jairo va quedando él es primo mío la situación está don Pusca que que esto mire hasta ahorita viene un medio de comunicación ayer estuvimos todo el día aquí y nadie se hizo presente o sea la empresa usted sabe que no es una empresa pequeña ellos no no les conviene que esto trascienda pues o sea que un conserje esté acusado por estafa es algo ilógico irrisorio pues porque la estafa se hace desde adentro gente que tiene conocimiento y un conserje no tiene no tiene acceso a las oficinas administrativas o sea los contadores de ellos ni uno está acusado con el conserje o sea al perro más flaco le pegan las pulgas pues me parece a mí que esto podría haber algo algo un gato encerrado ahí es correcto la lógica dice eso todo indica eso pues si me entiende usted sabe la presión económica aquí suye bastante bueno por eso estamos acá a Metro TV verdad porque sabemos me llamó la atención que había varios vehículos acá y varias personas y yo dije que pasa que algo a usted quiere decir algo su nombre señor primero realmente darle gracias a Dios porque este día que lo está dando el señor Jesucristo es una bendición de estar aquí y otra cosa que venimos en protesta pues porque el que está acusado ahí es hijo mío y la cosa es el papá cuál es su nombre señor Anulfo Espinal Quiroz usted que conoce a su hijo cómo es su hijo no todo el tiempo he sido humilde he sido humilde pues el trabajador porque nosotros desde pequeño yo los trabajos que yo he enseñado pues hoy soy albañil y yo les he enseñado los hice profesional con mi doña vendiendo tortillas y ahora cuando él está trabajando pues en este tiempo que ella tiene un monseño de trabajar ahí me lo vienen a acusar en una cosa inocentemente a cómo lo acusan que digo yo a esa cantidad de dinero es que nosotros tuvimos una gran mansión y si ustedes pueden ir a verificar la casa que yo tengo si más bien ya se está cayendo ¿cuántos millones están? la estafa está por 15 millones de lempiras o sea es una fuerte cantidad de dinero pues han registrado cuentas bancarias toda la información ya está el hijo de él tiene 17 mil lempiras ahorrados ¿verdad? hay otro muchacho detenido ahí que la cuenta es más fuerte ¿si me entienden? y en los testimonios que ellos dan el gerente el sugerente se contradicen porque el gerente dice que Erwin si le cambiaba cheques a él era una persona honorable pero el sugerente dice todo lo contrario ¿quién es el sugerente? este un tal Carlón Carlón Domínguez Carlos Domínguez ¿cómo? Carlos Domínguez Carlos Domínguez dice ya como un medio serio pues que profundice en el tema porque a veces solo lo arrestaron ustedes brindaron la información pero no siguieron o sea solo al muchacho y nosotros nos sentimos solos desprotegidos tenemos abogados ahí pero como que no lo tengamos ¿sí? ¿es fiscal del gobierno? ¿quién maneja la defensa? Alexander Herrera ¿pero él es puesto por el gobierno? no es privado 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 entonces yo le pido pues que nos ayude que no nos deje solo en esta cuestión pues sí muy bien bueno este es el caso si alguien más quiere decir algo eso es lo que ha ocurrido ayer en horas de la mañana cuando aún no había nulidad en el proceso y que recobraban a libertad los muchachos mire en el boletín policial se menciona que uno de los detenidos pues era empleado de confianza de la camaronera y dicen que valiéndose de eso sus trajos estarán cantidad de dinero y que lo depositaba en una determinada cuenta pero entonces significa que no solamente ellos están involucrados en esto hay más personas involucradas en este delito de estafa por el cual se les supone responsable a ello porque no podemos decir tampoco que son los responsables mientras no se han vencido en el juicio y no se compruebe y la gente ha reaccionado en facebook mencionan que esto dice puede ser una cortina de humo porque dice una persona pero nunca se puede enjuiciar a un individuo por segunda vez si está en libertad por el mismo delito esto suena como cortina de humo por algo dice y es lo que mencionaba no se puede enjuiciar a determinado sujeto o individuo por el mismo delito cuando ya el abogado Alexander había logrado que recobraran la libertad por nulidad en el proceso pero antes de que abandonaran las instalaciones nuevamente lo volvieron a detener y ahora hay otro hay otro familiar de uno de ellos que está detenido también por el delito bueno que aún no tengo el reporte policial por un delito no sé si era atentado o tentativa no sé porque ellos reaccionaron molestos de luego al saber que nuevamente o sea lo vuelven a capturar a sus seres queridos bueno aquí hay un trabajo por parte de las autoridades y que se investigue el trasfondo posiblemente hayan peces gordos ahí también involucrados en esto y que a ellos apenas son pececitos y que esperamos que la justicia pues se haga prevalecer y que no solamente a ellos que los que están involucrando hasta el momento les caiga todo el peso de la ley que salga a traslucir todo y si hay otros altos ejecutivos que se yo que los pongan a disposición porque aquí estamos presentando el caso de estos dos muchachos y le estamos dando seguimiento pero vamos a ver que es lo que ocurrió ya en horas de la tarde cuando tenían esperanza los familiares ya trascendía que iban a recobrar la libertad estos dos ciudadanos que están siendo acusados vamos a escuchar que le daban a conocer a nuestro compañero Puskas Álvarez no es que aquí tenemos una manifestación que supuestamente ya habían dado la carta de libertad y solo falta una firma pero el fiscal el juez que dicen vuelve y está molestando y dicen que los van vienen y los van a volver a capturar o sea que anulan la declaración que ya salen libres pero aquí los tienen aquí nosotros y no los dejamos salir porque mientras ellos no salgan como ya habían decretado que iban a salir hoy y ahora viene un juez que está adentro que es el que anda molestando con yo no sé con quién o será que no les han dado nada y ellos necesitan algo pero aquí nosotros tenemos tomada las calles porque queremos una justicia porque ellos son inocentes porque ellos no les hallaron nada ya presentaron todas las pruebas no les hallaron nada vino el patrón el jefe de ellos y no les hallaron nada Carlos Dominguez vino no les hallaron nada trajeron testigos y no les no pasaron los testigos porque son falsos ¿qué les dice la abogada? ¿y usted? yo no he platicado con la abogada ahorita estoy platicando con otros ahí con todos los que están ahí que tal vez el muchacho camisa azul es que le pueda porque usted es el padre de uno de los muchachos ¿cómo se llama el hijo? Ervin Arnulfo Espinal ¿y usted señor se llama? Arnulfo Espinal bueno ¿qué les preocupa ahorita? a nosotros nos preocupa que los vayan a meter dejar los dedos finitos igual adentro porque supuestamente es lo que quieren los patrones de ellos ¿y esa persona aquí es? ¿la que está ahí con...? no supuestamente es el fiscal el que que tienen ahí un fiscal que yo no sé de dónde sea el parecido al fiscal bueno vamos a acercarnos por aquí para ver qué es lo que pasa por este lado vamos a ver pero estamos trabajando nosotros como abogados para hacerles saber a la juez que estoy corriendo un error entonces ya no sigamos con esta cuestión yo les pido que ya no sigamos con esto nosotros como abogados nos haremos cargo ustedes saben que yo les hablo con la verdad ya no sigan haciendo esto no, quiten todo eso ya yo me hago cargo de la situación con el equipo de defensa ya y cualquier cosa yo se las voy a hacer saber a ustedes quiten toda esa cuestión por favor todo abogado ¿cuál es la situación? después mi estimado tengo audiencia ya tengo audiencia pero ellos están ¿van a salir libres? después mi estimado bueno estamos viendo después al abogado y en este momento están quitando las piedras siguiendo las recomendaciones del abogado fiscal ¿verdad? que ellos están pidiendo justicia están siguiendo las recomendaciones y esto es lo que vemos en este instante ¿qué recomendaciones le dio el abogado? amiga ¿qué recomendaciones le dio ahorita el abogado? pues que nos esperáramos a ver en qué terminaba todo esto y que quitáramos las medidas de presión por los momentos porque ellos están haciendo todo lo posible para poder sacar a nuestro familiar de prisión y esta situación se ha alargado pues se suponía que los iban a dar libres este día en efecto estamos a la espera todavía de lo que diga tanto la jueza como las partes ¿verdad? que puede decirnos al respecto si se pretendía que en horas del mediodía él ya estuviera libre pero no fue así esperamos una respuesta satisfactoria hacia nosotros bueno se lo abre señor un repila ok gracias bueno venga aquí compañero porque vamos a tratar de platicar con la más cercana porque sabemos que está sufriendo en esta situación kilométricas horas de estar estos muchachos allá ante un juez y habría que ver qué tipo de nulidad se logró si la absoluta o la relativa habría que ver eso también eso bueno no dio declaraciones ahí el apoderado pero habría que ver cuál nulidad logró para que ellos recobraran la libertad en primera instancia pero nuevamente lo volvieron a capturar a estos dos jóvenes y como dicen en el pueblo tremendo clavo verdad el que hay ahí y vamos a ver qué ocurre en las próximas horas porque ellos ya fueron trasladados nuevamente al centro penal ayer tengo entendido o no sé y luego dentro de seis días nuevamente se vuelve a repetir el mismo proceso que se estaba desarrollando ayer a ver qué pasa dentro de esos seis días más el otro ciudadano que fue detenido también porque aparentemente yo no estaba en el lugar no puedo decirlo lo que menciona la policía que lo detuvieron porque habían lanzado piedras que se dio al vehículo del abogado defensor o el apoderado legal de la empresa camaronera y vamos a ver qué pasa también con ese otro ciudadano así está la situación sobre este caso nueve de la mañana con treinta minutos compañero ayúdeme con los con un detenido que le envié también hace poco antes de irnos a la pausa esto se ha llevado a cabo durante las últimas horas más las evidencias ahí me ayuda por favor ya le vamos a presentar el caso de una persona detenida el día de hoy en el municipio de Namasihue departamento de Choluteca con base a una denuncia se ha detenido al señor santo Benjamín Gutiérrez quien bueno ya fue detenido y está siendo acusado por el delito de facilitación de los medios de local para el delito de tráfico de drogas bueno y es que ya fue sentenciado también según se nos da a conocer ahí está vea entonces el día de hoy dice posiblemente fue ayer esta sentencia o no creo que o sería que ocurrió a las primeras horas de este día ya bueno fue detenido y sentenciado por el delito de facilitación de los medios de local por el delito de tráfico de drogas y sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 37 mil lempiras los indicios encontrados fue un paquete cuadrado forrado con cinta adhesiva color café que contiene hierba seca supuesta marihuana varios bolsas plásticas transparentes y un rollo de cinta de color café es lo que mencionan las autoridades sobre este caso vamos a atender una comunicación buenos días le escuchamos díganos buenos días dígame mi amigo oye se brancen que ahí en el número de celular primero le falta un día esto es un número ay tiene razón tiene razón 87 42 58 09 compañero gracias mi amigo y quiero preguntarle algo vamos a ver que sabe usted del muchacho que capturaron por la muerte del guardia aquí en Choluteca fíjese que sobre ese caso tengo entendido que ya hubo sentencia también la semana anterior lo hallaron culpable si ahí en la página del centro interinstitucional colocaron varias personas sentenciadas y aparecía el nombre de este ciudadano fíjese gracias por la información a la orden mi amigo con razón 87 42 58 09 gracias a la gente por estar atentos mire y darnos a conocer hasta estos detalles bueno ahí estaba la sentencia de ese otro ciudadano cinco años por este delito y vamos a ver le escuchamos díganos hola buen día quiero hacer una denuncia haga la denuncia le escuchamos los bolos en altamira los bolos en altamira venden y de la semana venden y ajá y el sábado ahí se pone ahí por la colibre sí sí y dice que el martes hizo un gran reloj agarrando piedra las casas y uno ya no lo aguanta ahí por la bomba ahí por el pozo hay de ringleras de bolos porque como hay algo que le venden como medicina estos que vienen con el guaro los hijos de guaro ahí por el pozo la gran ringlera de bolos y otra cosa ya cuando viene el agua corren con todas ahí por las espinas de las cajas para no mojarse sí ya no lo soportan y cuando viene la patrulla todos se meten a los soldados sí ajá y uno ya no lo aguanta usted sí yo creo que ellas no tienen permiso por parte de de namazigo y les han dado un permiso pero de choluteca pero es falso el permiso porque aquí nadie le ha dado permiso ni auxiliar ni una presidenta de Patronate bueno ahí está su denuncia gracias sí no aguantan los borrachos dicen en Altamira bueno el llamado ahí a las autoridades competentes para que tomen nota porque dice que le venden el alcohol como medicina vamos a la pausa comercial retornamos enseguida no no déficit en ok la 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 la